Bueno, vamos entonces con las bullas del día. Tenemos que, ya se, ayer, en el día de ayer, pues se dio la condena contra los principales imputados del caso Odebrecht, aquí en República Dominicana, pero que no ha dejado satisfecha a muchos. Entonces, pues las juezas Giselle Méndez, Tania Nunes y Giselle Naranjo, del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, dieron a conocer la sentencia por los 92 millones que se gastaron en sobornos por Odebrecht. Entonces, solamente fueron hallados culpables Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, a quienes el tribunal le condenó a 8 y 5 años de prisión respectivamente, así como el decomiso de sus bienes. Mientras que a Conrado Pitaluga, Porfirio Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez fueron absueltos. El primer tribunal colegiado impuso 8 años de prisión contra Rondón y 200 salarios mínimos de multa. También se dispuso el decomiso de los bienes inmuebles e inmuebles y los productos financieros de Rondón, el decomiso de las acciones de Lashan Corp y, en el caso de Víctor Díaz Rúa, se le impuso los 5 años y una multa de 200 salarios mínimos. Se le decomisen 11 viebles entre muebles, inmuebles y cuentas bancarias, una propiedad en Casa de Campo, el yate Barbie, un apartamento en la Torre Caney, la sociedad radiodifusora Skyline y la sociedad Albot Sociedad Anónima, además de las sociedades de inversiones Mótova y 5 cuentas del Banco de Reservas. Además de los que ya mencioné, que están eximidos del cargo, del caso, también está Andrés Bautista, quien fue primer presidente del Partido Revolucionario Moderno. El Ministerio Público, bueno, más bien el tribunal indicó que no se ha demostrado que ellos tuvieran un enriquecimiento patrimonial sobre su gestión como funcionarios y, en algunos casos, como congresistas. La República Dominicana Odebrecht admitió que entre el 2001 y 2014 pagó 92 millones de dólares a congresistas y funcionarios para conseguir contratos de 17 obras. Como resultado, se calcula que obtuvo ganancias por 163 millones de dólares. Señores, muchos han criticado la condena de estos caballeros de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en el caso de Brest. Pero en otro gobierno nunca se condenó a nadie y usted no dijo nada. Entonces, esto es un logro para el país que estas personas fueran condenadas, aunque sean pocos años, pero se está viendo el cambio, se está viendo que se está haciendo justicia con estos delincuentes que llegan a los trabajos públicos a enriquecerse, a hacer toda su tramoña. Entonces, en 20 años no se sometió a nadie y ahora se someten y se lo encuentran mal también, que son pocos años pero están presos, se está castigando, su honor está por el suelo. Entonces, debemos aplaudir este gesto de la justicia dominicana, que tampoco podemos ignorar que se está cambiando en cuanto a una justicia independiente. Muy bien, Víctor Díaz Rúa, ese ladrón y el otro Rondón, otro ladrón. Ladrones. Ladrones, dice Fadul. Antes de 20 años nadie cayó preso por corrupción. Entonces, ahora se está viendo el cambio porque fueron condenados a esas dos basuras. Ay, 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 ay. El Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón. Mira, yo estoy contento con la condena a Díaz Rúa. ¿Sabes por qué? Porque cuando Díaz Rúa fue ministro de Obras Públicas, tuve esas obras en la capital, creo que el, creo que era, no, no era autoridad, Corredor Duarte, principalmente el Corredor Duarte. Esa obra, cada vez que mencionaban a Díaz Rúa, mencionaban que esta obra era construida por Odebrecht. Y así sucesivamente con muchísimas obras. Y a mí me resultó muy sospechoso en ese tiempo. Tenía ya, ya eso, hace como 10 años ya. Hace 20, cuando tenía 20, 21, 22 años. A mí se me resultaba muy sospechoso ver a este hombre, a Díaz Rúa, muy vinculado con las obras que hacía Odebrecht para el propio ministerio de esas obras de infraestructura. Y a mí se me salía muy extraño. Y cuando se tapó este caso, entonces ahí fue que nos dimos cuenta de que este hombre, pues algo tuvo que ver con Odebrecht. Entonces, lo que falta es quiénes fueron los sobornados, porque se dice la gente que, bueno, Ángel Rondón, culpable de soborno, pero no hay nadie culpable por ser sobornado, por facilitar, porque eso sería tráfico de influencia, por facilitar que esa constructora hiciera su trabajo después de recibir el soborno. O sea, yo recibiendo el soborno, convenzo a una institución para que escoja Odebrecht para que construya esa obra de infraestructura. Y no hay nadie señalado por eso. Entonces, eso demuestra que en el proceso en el que se estaba haciendo el expediente, parece que se olvidaron así, sin querer queriendo, se olvidaron de unas cuantas cositas ahí en la realización del caso, cuando el ex procurador anterior, Jan Alain, pues destapó este caso y reveló, miren, estos son los apresados por el caso, por esto y esto y lo otro. Pero parece que ese equipo del Ministerio Público se olvidó de unos cuantos que deberían aparecer en el caso de Odebrecht y no sale, porque sabemos que hay más gente en el caso. Pero aún así, para mí, por lo menos con Díaz Rúa, yo estoy contento con el caso, con esa condena. O sea, ya después en las apelaciones y eso van a reducírsela, pero declarar los culpables para mí es un buen triunfo, un gran triunfo. Y de Ángel Rondón, bueno, si Ángel Rondón es el responsable principal de ese caso, pues la justicia habló y usted es el culpable, señor Rondón. Eso deja mucho que decir a los que están ahí, que se están haciendo los locos también, que quieren enriquecerse de una vez. Como tenían 20 años afuera, quieren venir ahora de bruto a querer hacer lo mismo. No, esto, Luis Abinader no tenés. Usted, dinosaurio, dinosaurio yo le llamo a estos viejos verdes que llegan a la, no quieren cansarse de hacer política y llegan a los puestos y se están olvidando de sus compañeros. ¿Cuáles son los compañeros? Los que se tiran a la calle de las 5 de la mañana a las 4 hasta las 12 de la noche conquistando a la gente, convenciendo a la gente a que vote por su presidente. Entonces, no se está tomando en cuenta. Debemos ayudar a los compañeros del PRM. Hay mucha gente que está pasando trabajo y necesita un trabajo, no una botella, un trabajo. Exactamente. Porque hay muchos jóvenes ahí que están sentados en su casa, hay ingenieros vendiendo pinchos. Entonces, debemos ayudar. No estoy mandando a cancelar a nadie porque cumplió su periodo, debe ser repuesto, movido. Hay muchas personas que hacen bien su trabajo y no son políticos, pero lamentablemente hay un equipo detrás que trabajó para conseguir un empleo. Eso es lo malo. Porque hay muchos vagos también que quieren decir, una botella de 15 mil yo quiero, una botella de 10 mil, no con 5 mil yo me estoy tranquilo, no. Usted tiene que trabajar en este gobierno. Si queremos un cambio entre todos en este país, debemos trabajar duro. No tanto para que otro lo vea, sino usted, superación. Qué difícil en este país, lamentablemente, usted lograr algún objetivo. Tiene que emigrar. Por eso es que los muchachos desesperan y cogen su yola. Cogen su yola, se van. Y se van porque a veces no hay oportunidad. Sí, sí. Y estudian. Los papás pagándole, haciendo lío, pagándole una carrera y después usted no puede. Para terminar vendiendo pinche en una esquina. Claro, usted no puede estar, ejercer lo que es su profesión, mi hermano, la familia. Así mismo, así mismo. Tú sabes que este país, lamentablemente, la cosa ahora mismo está muy crítica. Con la economía, la cosa. Claro, pero estamos en una crisis. Estamos en una crisis. Claro, estamos saliendo de una pandemia. Estamos saliendo de una pandemia. Hace días que nos quitan el estado de emergencia. El estado de emergencia. Dos años y pico y no está igual el país. ¿Eh? Para nada está igual. Para nada. No, porque hay muchas cosas que, lamentablemente. Hay muchas cosas que han cambiado, los precios, muchas cosas diferentes. Mucha gente, como tú dices, yéndose del país por ciertos motivos de economía. O sea, porque las cosas, las empresas no tan fáciles. No he perdido el caso, pero por lo menos ahora del caso de Breach, Angels, o sea, este fallo. Que se llevó, cayeron dos del caso, pero liberaron unos cuantos y otros no se han mencionado. Pero le vamos a quitar la casa a Díaz Ruba y no vamos a quitar todo. Eso es lo que dice, eso es lo que dice, que le van a quitar todo. Vamos, sí, porque tenemos que no devuélvan lo de nosotros. Así mismo. Y que sigan cayendo, porque imagínate. Es un tema político, no me gusta mucho profundizarlo. Sí, pero también hay que chequear las casas que ellos han comprado y todos los abuelos. No, todo lo viene. No, casas no. Casas usamos nosotros. Sí. Mansiones. Mansiones. No dice la nota. O la piso. Como la pastora que tenía. No, torre. Torre. La torre Caney y una casa de campo. En la Roma. Y la torre. Una propiedad en casa de campo. Hubo una torre muy inventada. La torre Atiemal, ¿no? Sí, pero esa es otra torre de otro caso. Sí, pero que será de esa, tú sabes. Sí, sí. Ahí había un par de involucre. Sí, empezando por uno que era el número uno. ¿Tú sabes? Un gatito o lo que estaban ahí, haciéndose ricos. ¿Y ellos hay más? Sí. ¿Qué tanto de abuelo? Haga de su jalón, de repente, ¿eh? No, a ver si viene un Odebrecht parte 2, porque uno no lo sabe. Si viene un Odebrecht parte 2 y se lleva muchísima gente más de ahí. A ver, hay muchas cosas más también. Los pulpos, los antiques, ellos qué. Todas operaciones van a caer. El Falcón. El Falcón. Madrugar rompiendo la puerta. ¿Y qué es lo que pasa? Dicen ellos, los viejitos. Con sus pijamas, que la mamá la veía yo en el Príncipe de Gras, que salían con una pijama. Fue un funcionario que salió. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que está pasando? Una baila, ya tú sabes. Y eso tiene un ojo caco posándolo. ¿Y qué es? Ay, mis hijos. Porque ellos piden en sus hijos y la familia. Sí, sí, sí. Ay, la familia, mis hijos. Pero cuando están robados, que el pasatiempo de los hijos es el gol en casa de campo. ¿Cómo es lo? El golf. Sí, el golf. El golf, los domingos. Los vainas, el juego de polo. El juego de golf. Vainas finas. ¿Y no se acuerdan? Y con un chofer, los muchachitos. Nosotros jugamos dominó, pero si ustedes no jugan esa bala, no adaptamos. No, y los chamaquitos con chofer y esto. Ahí no se acuerdan ellos de sus hijos. Sí. Y esos hijos son apoyadores de los muchachos. Sí, apoyo y apoyo. Esos hijos siempre tienen un nieto que hay desacatado. Que es el que hay una jipeta, hay que comprarle un motor. Porque ese muchacho quiere tenerlo tranquilo. Ve a Robert Fría como se ríe, ¿sabes? Tienen unos amiguitos así. Unos amiguitos que han estudiado allá. Yo estudié en ese nacimiento y solía tener amigos. Yo era el único pobre en el colegio. Para pasarte por un colegio. Yo nunca pasé. Y había muchos amiguitos que lo iban a buscar. Le hacían moriquete y esto fue.